bueno amigos pescadores seguimos de oferta en el pez gordo en época de cuarentena las ofertas son increíbles hoy les voy a presentar una caña modelo legend todo el combo completo escuchen bien todo el combo completo solamente en 3500 pesos pero cuál es la diferencia de esta semana si no tienen una caña de composición pueden cambiarla por una caña de grafito de 2 metros 70 grafito puro alta modulación pasa hilo de óxido de aluminio muy buena terminación con tres mil pesitos más se llevan esta caña con el rishimano o sea el combo bárbaro es la caña de dos tramos de composición con el shimano o la caña de grafito de dos tramos de 2 metros 70 por el rishimano 3500 6500 unos precios increíbles y recuerden para ir preparándose para la temporada venidera pero son equipos para pescar no se le ocurran en este momento empezar a pescar la pata de la mesa nos vemos la próxima